Hola, ¿qué tal? Y muy buenas noches. Bienvenidos al Flash Informativo a través de nuestra nueva página de Noticias La Lupa Araucana. Nos pueden buscar, darle seguir y me gusta para que le lleguen todas las notificaciones de las noticias del Departamento de Arauca. Hoy es 11 de agosto del año 2022. Saludamos ya a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales. Y entrando en el desarrollo de las principales noticias en el Departamento de Arauca, el senador de la República, José Vicente Carreño, confirmó que la Comisión de Paz del Senado estará aquí en Arauca. Son aproximadamente una o unos 36 congresistas. Solo van a estar en cuatro municipios. La Comisión de Paz del Senado de la República confirmó su visita al Departamento de Arauca con el fin de conocer en terreno la grave situación de orden público que se presenta en esta región del país. Aproximadamente 36 senadores estarían en varios municipios de Arauca. Sí, claro. La verdad que hemos dejado unas constancias importantes en la plenaria del Senado en donde le hemos pedido a la Comisión de Paz y al gobierno, este gobierno que se acaba de posicionar, que le voltee la mirada al Departamento de Arauca. 240, casi 250 con el último acá en Arauca. Homicidios hechos de sangre que tanto nos tiene que doler y que todos los días ponen a llorar a una familia de araucanos. 13 secuestros, 9 de ellos ciudadanos civiles, 3 militares, un policía y en muchos casos no se conoce todavía. Entonces, inmediatamente la Comisión de Paz accionó y ya agendaron, es el segundo departamento que van a visitar. Vamos a estar en Arauquita, en Tame, Arauca y Saravena, esos cuatro municipios donde más han presentado los homicidios, en donde se vienen a mirar y a buscar qué solución le damos a este tema. Aquí necesitamos articular, necesitamos unir esfuerzos con la parte político-administrativa, las organizaciones sociales, todas esas expresiones de ONG, comunidad internacional, de ser necesario, porque tenemos que parar esta violencia como sea y, por supuesto, más compromiso de la fuerza pública. El senador de la República, José Vicente Carreño, dijo que los senadores de la Comisión de Paz visitarán cuatro municipios del departamento. No, no, pero eso es muy pronto, es muy pronto porque ya incluso pedí hacer parte de esa comisión, esa comisión la componen más o menos 38 senadores de todos los sectores políticos y como hoy partido opositor, una oposición patriótica inteligente, además, ustedes lo saben, estaré haciendo parte de esa comisión. Bueno, vendremos, seguiremos, también va a venir la Comisión de Ministerio de Transporte y de Gestión del Riesgo para el tema del puente, ustedes vieron que también. De otro lado, el senador de los araucanos le solicitó al Gobierno Nacional que le haga un mantenimiento al puente internacional José Antonio Páez. También he pedido que antes que empiece a ponerle carga a ese puente, se revise porque desde el año 2017 ese puente no recibe carga y es un riesgo. Y los cables tacados del puente, ustedes han visto cómo, allá lo dije en evidencia, lo dije en evidencia, cómo están carcomidos y ve uno alguna parte del puente quebrado. Sin ser yo técnico o especialista en el tema, nos tiene que preocupar y hay que hacer una revisión antes que suceda una catástrofe allí, una calamidad, una situación difícil, o nos quedemos sin esta comunicación. Y recuerden que el puente internacional fue fundado entre 1964, construido, y 1967 por los dos gobiernos, es binacional. Y qué tal que nos quedáramos sin él, cuando este puente es la infraestructura más importante de la Orinoquia colombiana, la media Colombia, que haríamos jodidos de alguna, perdónenme la expresión, pero es cierto. También el líder político habló de la nueva reforma tributaria, donde quieren quitarle el subsidio de combustible a los departamentos fronterizos. El tema del combustible, en su artículo 4.5 creo que es de esta reforma que este gobierno ha anunciado ya, y que ya radicó, nos preocupa muchísimo que hoy se pretenda quitarle el subsidio al combustible de las fronteras. En el capítulo de Arauca muy especial, porque Arauca es un departamento que le ha producido mucho a la nación, se los he dicho hasta el cansancio, en el tema de la minería energética, y hoy nos van a castigar, eso no puede ser así. Pero además hay otra gran preocupación, tenemos que blindar jurídicamente a nuestros comerciantes, a nuestros empresarios, a nuestros transportadores, porque hay una deuda histórica. El señor Eze Maduro, presidente de Venezuela, decidió, como desde el año 2017, no pagarle a los proveedores de Colombia, y hay un montón, o varios empresarios colombianos quebrados, los quebró. Entonces hoy le estamos pidiendo, en una comisión especial también que pidimos para Arauca, que primero, ese gobierno tenga la buena voluntad, ya que este también la tiene, de hacer los acercamientos, pero que le paguen a nuestros empresarios, que aseguremos el tema jurídico de los empresarios de Arauca. Por la reapertura de la frontera con Venezuela, el gobierno nacional debe aumentar el cupo de combustible al departamento de Arauca. Pero también, que miremos que nos tiene que aumentar el cupo de gasolina, de combustible, porque hay un contrabando hoy, y cuando haya esa fluidez, esa facilidad de ir y venir, pues va a haber más contrabando, porque no va a venir a tanquear, es natural, estamos en frontera. Entonces necesitamos aumentar, por ejemplo, ese cupo que tenemos hoy en Arauca capital, de un millón, de galones, tenemos que aumentarlo, siquiera doblarlo. En, 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 pues cuéntame, son 450 mil galones, hay que por lo menos multiplicarlo, y así sucesivamente, creo que 800 mil en Saravena, hay que aumentar ese cupo para todo el departamento. Eso, lo vamos a pelear, lo vamos a luchar, he invitado a los otros tres congresistas, que tienen la muy buena voluntad, yo quiero desde acá felicitar a Karen, a Alina y a Rosso, porque les veo las ganas y la voluntad, desde el primer día que llegaron, ustedes los han visto trabajando. Entonces nos vamos a unir, y estoy convocando también a los senadores y congresistas de la Orinoquia colombiana, para que nos unamos, así como se unen los de la costa, los del eje cafetero, los de, los de, los de, los, 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 yo soy inteligente haciendo eso, se unen y hacen un bloque fuerte y logran objetivos o victorias para sus departamentos. Por el momento, solo se espera la fecha por parte de la Comisión de Paz del Senado de la República para realizar la visita a esta región del país.